Medellín, todos por la vida. Este sábado 25, primera jornada de vacunación, muy importante, porque es la oportunidad de desatrasarnos de aquellas vacunas que no alcanzamos a aplicar en el 2003. Y iniciamos bien el año del 2014, 11 tipos de vacunas que protegen contra 13 enfermedades. Entre ellas, una muy importante, Sarampión y Rubeola, que a propósito acaba de ser eliminada de la ciudad de Medellín, Antioquia y Colombia. Una certificación que nos pone en talla internacional como país desarrollado y donde podemos decirle a los turistas que pueden venir con mucha tranquilidad, porque Medellín deja de ser una ciudad con riesgos epidemiológicos, una ciudad saludable. Una invitación muy especial a todas las madres, para que lleven sus hijos, igual a los padres, a los 100 puestos de vacunación, que la Secretaría de Salud ha dispuesto para garantizar desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde la aplicación de estas vacunas en forma gratuita. No olviden llevar el carnet. Medellín, todos por la vida.